Música ¿Quién es? No entendí. Ay, hola chavas, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa, ¿pasa? En el video de hoy les voy a estar haciendo un divasa house tour. Como muchos de ustedes ya saben, chavas, llevo para dos años viviendo aquí en Ciudad de México y me acabo de mudar a este lugar. Este lugar es nuevo donde estoy viviendo aquí y llevo un mes. Algunos de ustedes se dieron cuenta ya por el video que yo hice de Thank You Next, que fue el primer video donde yo grabé en esta casa. Mucha gente me comentó, marica, y esa es la ocasión, marica, esa es tu casa, quede en shock, muéstrala. Estoy muy emocionada porque, marica, siento que es el lugar de mis sueños. Nah, la vaina es que es amor. Por si se lo preguntan, en este lugar estoy viviendo completamente sola. Antes vivía con la Jose en el otro departamento que tenía. Pero ya nos separamos. Este departamento tiene dos cuartos, que uno es mi habitación y el otro es el estudio. Vivo en un piso 49. ¿A qué? Si tiemblas, marica, voy a ser mi Sierra Leona porque me voy a sentar. ¿Espera? ¿A qué? Porque no voy a bajar todos los pisos. Santa Fe es la zona donde estoy viviendo. Es el centro financiero de la Ciudad de México. Desde que yo llegué a México, marica, yo siempre he tenido el sueño de vivir en Santa Fe. Y ahorita por fin lo logré. Ay, se me olvidó mostrarles la entrada. ¡Qué maleducada soy! Lo primero que tenemos al entrar en la casa es un tapete de lengua. A mí me da risa porque es una cosa como que tú llegas a casa y tú sabes que ahí vive la divasa. Al entrar lo primero que tenemos es la sala. Es una sala pequeña, minimalista, no muy grande. Tiene lo necesario. Porque es que a mí no me gustan esas casas que son como que tienen muchas cosas que son como un rancho. A mí me gusta mantener todo impecable. Como que lo necesario. Porque yo antes donde vivía en Venezuela era un desastre y no lo podía cambiar porque yo vivía con más gente. Entonces mi mamá, mi papá, las niñas como que ¡Ahhh! Can TV no sirve. Tiene como que mi espacio. Entonces aquí me siento plena y serena como la luna llena. Lo primero que tenemos es el sofá. En este sofá vemos televisión. En este sofá jugamos. En este sofá, marica, se ha quedado todo el mundo. Se ha quedado la Jose. Se ha quedado la Nicole. Se ha quedado la Corra. Todos mis amigos que vienen de Venezuela se quedan en este sofá. Incluso me acuerdo que lo compramos para una amiga de Argentina. Que ella se venía a vivir a México. Bueno, lamentablemente ya no es mi amiga. Pero es un lindo sofá. Tiene dos cojines grandes. Tiene dos chiquitos. Tengo esta. Esta. Cosa como para que la gente se arrope si le da frío. Tengo un compartimiento secreto. Aquí puedo guardar gente muerta. Me encanta porque es un sofá cama. Bueno, lo voy a dejar así. Una nueva adquisición es esta alfombra. Es de piel de animal. Es de oso polar. Traída de Antártida. No mentiré. Obviamente que jamás es sintética. Porque tampoco tengo tanto dinero. Ni tampoco estoy con contra del maltrato animal. Animal es los hombres. Tengo este puff. Que es como para que la gente se siente. Vea el televisor. Yo no entiendo como hay gente que dice que no puede vivir sin televisor. Marica, yo no podría. Mi televisor es este. Es de 65 pulgadas. Samsung Curvo. Y me gusta porque aquí veo mucho contenido. Lo primero que tengo conectado a mi televisor es obviamente mi Xbox One. Aquí jugamos. Es que mi casa es la casa de los juegos. Marica, la gente se viene a mi casa nada más a jugar. Tengo. Tengo el decodificador de la televisión. Que no la uso tanto. Yo no veo tanta televisión así. Y obviamente mi Nintendo Switch. Todos los juegos los guardo acá. Y tengo el cargador de los controles. Y este es el mío. Obviamente. Aparte de eso, todo esto está conectado al sistema de sonido. Que es el Bose que tengo. Por acá también tengo los juegos del Xbox. Que no tengo tantos. Es que lo acabo de comprar. Y obviamente los de Nintendo Switch. Que marica no guarda. Tengo un coñazo. Que mi juego favorito del momento es este, marica. No lo puedo dejar de jugar. Ahora arrancha. Me dio un baile. Ay, ayúdame. Ya va. Acá tengo estas dos mechitas de café. En donde tengo dos libros. Tengo un barco de papel. Y todos los controles. Todas las cosas. Del televisor. Del Apple TV. Del Bose. Del Total Play. Malabares. Y bueno, esa fue toda mi sala. Ahora vamos a pasar con la siguiente área. Por este lado tenemos una decoración. Y es un espejo que no sirve para verse. No entiendo por qué lo compré. Está como yo partida desde que nací. Por acá tenemos un pequeño bol. En donde tengo varios dulcecitos. Este es un dulce venezolano. Chama, se llama Toronto. Acá lo que tenemos es un pequeño bowl. En donde siempre meto mi cartera. Las cositas que antes de salir de la casa. Cosas así como para tenerlas a la mano. Y ahora les voy a mostrar mi comedor. Es una mesa de comedor normal para seis personas. Yo no creía en las mesas de comedor. Porque yo decía. ¿Para qué voy a tener un comedor? Si yo como siempre metí allá. Pero es que vino mi familia de navidades. Y ellas quedaron en shock. Porque ¿dónde iban a comer? Y como son seis. Compré este. Están estas lamparitas que vinieron con el departamento. No soy fan. No las odio. No las amo. Están aquí y ya. Bueno, ya está mi licencia. Por acá tenemos un cuadro. Me encanta. Porque cada vez que lo veo todos los días. Me acuerdo de que no puedo ir. Y que tengo que sacar la visa de nuevo. El cuadro se llama New York Colors. Es Nueva York de colores. Y está inspirado en la comunidad de LGBT, TTT, QT, Transmilenio, Transilvania, Transporte Público. A vas a echar. Me encanta. Esta es una de mis partes favoritas de la casa. Es donde guardo lo más importante para mí. Aquí tengo mi placa del millón de suscriptores, marica. Gracias. ¿Se acuerdan cuando me la dieron? Y obviamente tengo mis gatitos de los MTV Miau. Y los tengo encima del piano. Los dos aquí está. ¿Por qué estas cosas están encima del piano? Ustedes se preguntarán. Y es porque mi ídola, que ustedes ya saben cuál es Lady Gaga. Ella dice que todas las cosas importantes de su carrera. Ella las tiene encima del piano. Que vamos a tocar una canción. Esta es una canción que he tenido en mi mente muchos estos últimos días. Sencilla. Sencilla. Y ahora tenemos la cocina. La divasa cocinera. No, mentira. Eso es para el próximo video. Denle me gusta a este video si quieren que haya la divasa cocinera 3 acá. La nevera es esta. Como ustedes saben, últimamente he estado cuidando un poquito más mi alimentación. Así que por acá tenemos aguas, tenemos yogures naturales, las aguas del gimnasio, cositas orgánicas como para los invitados. Tenemos jugo todo lo que yo tengo online. Esta figura no se mantiene sola. Por acá tenemos tu casa, la basura. Por acá tenemos el fregadero que lo limpie todo porque obviamente sabía que van a venir ustedes, donde se lava. Miren esto. Es un dispensador de jabón. Yo solamente pongo la mano aquí. Y ella me da jabón. Es una eminencia. Este es uno de mis artefactos favoritos. Esto es una freidora sin aceite. Me encanta porque puedo hacer pollo, carne, pescado. Puedo hacer lo que quiera, Marica. Yo solamente meto la vaina. La pongo. La dejo 20 minutos. Y listo. Cocinado. Lo amé. Aquí tengo la alacena. Aquí están todos los productos. Como ya les había dicho, tengo productos más orgánicos. Este es aceite de vinagre para estar fraca. Tengo aceite de aguacate para cocinar. Tengo los tés, tengo los condimentos, tengo unos rollitos, tengo todis, tengo harina, tengo varias cositas. Por este lado tengo. Acá tengo platos, acá tengo vasos, acá tengo tazas, aquí tengo los artefactos que no uso. Tengo mi caja de medicinas. Todo lo que me tengo que tomar, Maricaragua, es que yo soy una vieja ya. Vitamina C, vaina para la acné, jarabe para la tos, vaina del asma, porque ya pasó que soy asmática. Lentes de contacto, inyecciones, etcétera, 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 etcétera. No jodas, no cierra. Acá, este cuarto es el cuarto de la lavandería. Yo realmente nunca entro. Aquí siempre entra la señora Lupe, que es la que se encarga de todas las cositas de que en mi casa esté ordenada. Las escaleras, cosas que hay, esto me da estrés, esto no lo voy a mostrar. Ahora vamos a pasar a la guarida, donde entran los hombros. Mi habitación, acompañenme. Poseen. Entramos y está el baño. Este es el closet. Por acá tengo playeras, camisas, cositas que me pongo y acá tengo todas las chamadas, todo lo que es de frío. Aquí tengo una zapatera, donde están todos mis zapatos. Por arriba solamente tengo cajas que no uso, donde están varios productos. Acá tengo shorts, pantalón, donde guardo las toallas, los perfumes, que me voy a echar. Y acá es donde guardo ropa interior, pantaletas y jockeys. En los de abajo tenemos calcetines. Lo primero y primordial, marica, que yo tengo que tener siempre, esto es un Google Home. Que me sirve perfecto, porque mientras yo me estoy bañando, ahí es donde pongo la música. Y solamente se la pido. Ok, Google, pon Taki Taki de Ozuna. Taki Taki de Disney, ok. Tengo sueros, tengo enjuague, tengo cremas, tengo desodorante, tengo crema dental, tengo todas las cositas. Está la ducha, tengo los productos que uso. Me gusta porque cae el agua del cielo. Tengo un espejo, tengo afectador para cuando me vaya a cortar, que si la barba, que si la cuca. Dentro de los cajones no tengo muchas cosas, o sea, realmente solamente tengo como mis juguetes. Este es Batman, este es Robin y esta es la chica gatúbela, mi fiel amiga. Esta es mi maletica donde guardo todo mi maquillaje. Y aparte de eso, cosas varias de limpiar. Por acá tengo las cositas con las que me arreglo. El cabello, secador, laca, cepillo. En el de abajo, esto lo dejó un hombre una vez que vino. Y más papeles higiénicos porque yo cago mucho. Ahí abajo me dieron ganas de orina. Pásame una toallita, por favor. Vamos. Entrando a mi cuarto, por acá. Lo primero que tenemos al entrar a mi cuarto es la vista, marica. Es lo que más me gusta de toda la casa. Ustedes no saben cómo me siento. Yo todos los días despertando aquí en esta vista, me siento realizada. Esta es mi cama. Mi cuarto tiene una decoración sencilla. Todo es o blanco o negro. También tengo estas dos mesitas. En esta mesa siempre tengo que decir la cartera, tengo que decir los audífonos, tengo que decir los controles. Tengo una base en donde siempre cargo mi reloj. Y también puedo poner el teléfono. Y en cada mesa tengo dos homepots. Que por cierto, le quiero dar muchísimas gracias a Apple por dejarme probar los homepots. Los uso siempre. Oye Siri, pon una canción que me guste. Ok. Así es. Dentro del gabinete solamente tengo los airpots. Tengo un poco de condones que yo no entiendo porque yo ni tiro. Y acá tengo una esfera con un Kichai Jaguar adentro. Que este no es el Kichai Jaguar como tal. Es solamente una esfera donde está adentro. Por si alguna cosa que sea algún día me gano alguno, este va a ser. Esta es la mesa, tengo un televisor. Y dentro de las gavetas tengo varias cosas. Nada, aquí tengo la historia de atrás. Aquí yo en un avión, aquí la jose cuando se hizo la operación de cabello. Aquí tengo a mi familia. Aquí está la camarógrafa, aquí está Nicola. Tengo varias fotos con fans cuando me hice la operación de la cara. Mi papá que nunca se los he presentado, chama. Y ella, bueno ella me bloqueó. Esta es mi área de trabajo, es mayormente azul. Tengo un rayito que lo acabo de comprar. Tengo un impresor en donde imprimos contratos o documentos importantes que necesite firmar. Una bocina con música. Estas cámaras de seguridad, chama. Yo les voy a explicar algo. Yo tengo cámaras de seguridad en toda mi casa. Cada persona que entra a mi casa queda vigilada. Si ustedes supieran todo lo que han grabado esas cámaras, marica. Es más, hay vainas ahí que yo no puedo decir porque si las digo voy presa. Bueno, la gente. Esta es mi laptop. Es una MacBook Pro de 15 pulgadas. Ya saben que soy muy fan de Apple. Puta hora que utilizo en la noche como para responder correo o para terminar cositas pendientes. Pero no es donde trabajo. Y pasemos a la segunda habitación. O mejor dicho, mi estudio. Ven, chama. Como buena youtuber que soy, tengo mi estudio en mi casa. Pero primero tenemos un baño. Porque el baño realmente para mí es el baño de visitas. Porque yo no lo uso. Normal, es un baño. La gente que se quiere venir se baña. La gente que quiere cagar, cagar, cagar y así. Lo primero que tenemos es esta mesa. Pero lo más importante aquí es la computadora. Esta es la computadora donde yo grabo, donde yo edito, donde yo hago los videos, donde yo trabajo. Es la misma cola más nueva en color. Dije, es arrechísima, marica. Porque es súper rápida. Sí sé que es un poquito cara, pero es donde trabajo. Y uno tiene que invertir en donde uno trabaja. Tengo otra cámara de seguridad. Un ambientador, una plantica. Este micrófono que es donde grabe. Thank you, next. Y miren esto, chama. Esto es un cargador inalámbrico. Yo solamente coloco el teléfono aquí y carga. Acá tengo un cristal de una piedra que se llama amatista. Yo no sé si ustedes creen como que en las piedras y en las energías. Yo sí desde pequeño por mi mamá. La mantengo en mi lugar de trabajo porque tienen el poder de transformar todas las energías tóxicas o negativas en actitudes positivas y tranquilas. Y siento que en este medio tan tóxico es importante tener algo de protección para no volverte loca. Es más, lo que yo hago. Cuando estoy editando un video y me siento muy estresada, yo solamente pongo la mano aquí y la dejo un minuto acá. Los astros y las señales cósmicas. Esto que tengo acá es un carrito con todas mis cosas de YouTube. Acá guardo todo lo necesario para grabar. Tengo mis cámaras, tengo lentes, tengo baterías, tengo tarjetas de memoria. En el segundo nivel tengo discos duros, tengo más lentes, todo organizado para tenerlo listo para grabar. Esta parte obviamente que yo sé que se ve burlísima, marica. Son las luces de grabación y la pantalla verde que a veces utilizo en algunos videos. Pero no tengo más espacio. Lo que yo hago normalmente es cuando yo lo vaya a utilizar, yo no muevo. Pero mi sueño ideal sería que yo tenga una casa en un lugar donde yo pueda tener como un set. Y yo como que llegue, me siente y ahí yo grabo de una vez como tiene la James Charles. Acá tengo esta mesa. Esta es la mesa de las reuniones, chama. Una mujer empresaria. Acá lo que hago es que me reúno con la gente que me tengo que reunir. Donde discutimos también las cosas nuevas del canal y todo lo que va a venir para el siguiente año. Y ya casi terminando tengo este closet que aquí no guardo nada, sino como que las vainas de Navidad, maletas. O sea, no. Ay, soy una estúpida, se me olvidó mostrarles mi balcón. Vengan para acá. Esta es la parte más linda de la casa, chama, porque aquí tengo la vista, la ciudad. Puedo hacer pasarelas. El balcón es en L, ven. Y alvito que me gusta sentarme todas las mañanas aquí frente a esta vista para desayunar y siempre pienso en todos y cada uno de ustedes. Y que próximamente se van a resolver todos los problemas del mundo. Salud por la paz mundial. Y por último, está la parrillera. No. Y bueno, chamas, ese fue todo el recorrido por mi humilde hogar. Espero que les haya gustado. Y por último, pero no menos importante. Se preguntarán por qué tengo este espejo aquí en la entrada. Pero eso es porque una antes de salir, una siempre tiene que verse al espejo. Porque si tienes algo burla, tú te ves, tú recapacitas y tú cambias. Y esta copa que no se los presenté, que me acompañó en varias partes del video, es un regalo de YouTube. Muchísimas gracias. Hagamos un brindis, chama, por el nuevo hogar. Espero que les haya gustado. Y ahora me despido porque tengo una noche de placer, de diversión y de negocios. Las acompaño hasta afuera. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Vaya. Gracias por visitarme. Hasta luego. Bueno, chamas, espero que les haya gustado este tour por mi mansión de Hollywood. Yo sé que aún está burla, yo sé que aún le faltan muchas cosas más, pero pensé que sería lindo hacer este video y ya en unos meses volver a hacerlo para ver cómo avanzó. Es como mi departamento de soltera, donde vivía Beyoncé antes de ser una estrella multimillonaria. Pero, coño, chama, comparado con cómo yo vivía antes, los que ven mis videos de hace tiempo, se conocen la historia de atrás. Ah, obviamente me faltó mostrar las partes comunes del edificio como el gimnasio, el sauna, la piscina. Todas esas cosas no son como del departamento, son como del edificio. Por eso fue que nos las mostré. Me gustaría, y comenten acá abajo, escuchar sus consejos, que otras cositas les puedo poner como cositas que hagan falta. Sin embargo, no quiero que sientan que este video fue como que solamente, ay, mostrándoles mi casa y ya, porque yo soy arrechizo. Sino para que ustedes tengan aspiraciones, sigan estudiando. Como que yo veo esos videos, marica, y a mí me dan ganas de seguir estudiando para yo algún día tener una vaina así. Obviamente que te vas a suscribir, obviamente que le vas a dar me gusta, y obviamente que vas a comentar. Besos. La divasa se despide. Suscríbete, mamá gleba.